Y una reunión, una reunión donde justamente como vos decís, no es normal que el INTA, yo creo que no es normal que muchas veces las instituciones públicas se vengan al territorio, que caminen el territorio y que lo hagan en su territorio con la gente que vive ahí. Bueno, justamente estamos acá cerca del río Malarue, estaremos a unos 20 kilómetros de la ciudad, en un camping que tiene una organización, como dijiste vos, bien, digamos, de pueblo originario, que es Malarueche, de origen mapuche, que justamente con herramientas que tiene el INTA, que es el cambio rural, estamos trabajando en la producción, en la comercialización, en la defensa de la tierra y en todo lo que haga a la cultura también, al mantener la cultura de los pueblos. En este momento, jornada particular que llamamos a Corral Abierta, justamente fue la idea de que nos juntáramos técnicos, técnicos de INTA que vinieron de La Rioja a visitarnos, especialistas en tema cabra, a tener una media jornada a Corral compartiendo las experiencias, conocimientos de todos, de la gente, del productor desde su sapiencia, y también los técnicos a compartir cuestiones de cabra, condición, cómo están los machos, charlar, se armaban discusiones, porque una vez que la gente comprendió que uno venía a trabajar de igual a igual y aprender de ello, bueno, se empezaban a alargar, a discutir cuestiones técnicas, que muchas veces terminamos en darnos cuenta que sabemos y que, bueno, que uno aporta un poco al conocimiento del otro. En una segunda etapa, en la sieta, después de haber comido, pasteles, creo que lo probaron ustedes, pasteles, carne a la olla, ya pasamos una instancia de contar de las organizaciones. Las expectativas se superaron. No sé si voy a cumplir con el fin técnico que tengo como INTA, que es transmitir información pura y dura, pero bueno, también es parte del INTA generar estos espacios, porque de golpe estar discutiendo con alguien que trabaja desde otro lado el proceso, por ejemplo, de comercialización y vos sacarte tus dudas y otra organización entiende y puede laburar en conjunto, yo ya estoy aportando a lo que hace al desarrollo, que es lo que tenemos que trabajar nosotros. Así que, sí, las expectativas se superaron. Hubo más de 50 personas en un lugar lejos, no con productores que todos puedan venir en sus camionetas, ni que tampoco es fácil que han tomado micro, que hemos tenido que ir a buscarlo acá cerca de la ciudad, pero han hecho su esfuerzo, así que yo puedo decir que creo que va a haber una segunda y bueno, hay que hacerla crecer, hay que invitar a todos, ¿no?